No, qué farfán se ha metido. ¿Qué dice? Y cuando mi pata quiere entrar al baño, la seguridad había cerrado. Dijo, no, nadie entra. La mayoría son blanquitos, ve. Mi cobo, la patricia, entonces... Son todos sanos. O sea, no podía agarrar de huevones, ve. Oye, huevón, me dice, te vienes ahorita a la casa, que la secretaria te ha llamado ahorita, que se han olvidado pasarte la voz, te tienes que ir a la pretemporada. Ahí, en el box, ahí, ahí soy yo. Tampoco es que haya tenido yo tantas relaciones. No, 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 no he tenido... Tantas relaciones. A ver, dime qué nombre estás manejando. No, espérate.